Nos encontramos en la Universidad General de General Sarmiento, Nacional de General Sarmiento y estamos en el marco del CODESOC, del plenario del CODESOC que se está realizando aquí. Recordemos que es el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales que tuvo una participación en el CODESOC muy activa en la novena conferencia de CLACSO allí en México en el 2022 y nos da la posibilidad de ir cruzándonos realmente con personas bien interesantes para hablar un poco de lo que sucede en el marco de la academia, de la universidad en la República Argentina que evidentemente está en un marco muy complicado desde la llegada del nuevo gobierno de Javier Milei y de la llegada de la presidencia de Milei. Tenemos el lujo de recibir a un conocido de la casa porque hemos estado hablando con él en otras oportunidades Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Daniel, bienvenido a CLACSO TV, gracias por estar acá. No, no, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Daniel, primero, ¿qué implica este plenario? ¿Qué cosas son las que se tratan y por qué es importante un encuentro de esta dimensión? Que entiendo que tiene una parte privada, de trabajo más privado, más cerrado, pero después una parte abierta, de abierto a la comunidad, como va a ser el encuentro hoy por la tarde en el que van a participar algunas figuras de la academia. Para nosotros es un encuentro fundamental que tenemos una vez por año, donde nos encontramos decanos de todas las universidades nacionales, de ciencias sociales y bueno, fundamentalmente vemos cómo está la situación, un informe de coyuntura y también planteamos las cosas que pensamos que tenemos que incorporar desde todo punto de vista, desde lo político, desde lo académico y en esta oportunidad tenemos un escenario muy difícil. Yo creo que estamos transitando una tragedia, no quiero parecer exagerado, pero es una verdadera tragedia para las universidades nacionales y mucho más para las ciencias sociales, porque forman parte de un preconcepto, de un estigma, que tiene gran parte de los que componen el nuevo gobierno y me parece que es un momento de actuar en consecuencia, defendiendo lo que nosotros consideramos que es fundamental para pensar, para reflexionar y también para generar propuestas. Y nosotros celebramos también en estos encuentros el vínculo permanente con CLACSO, que hemos iniciado hace un tiempo y realmente está dando frutos muy importantes. Daniel, en el marco de lo que vos decís con respecto a lo que se ve en Argentina, da la sensación que el gobierno de Javier Merit tiene un enseñamiento particular con la universidad pública, pero con las ciencias sociales en particular, ¿no? Sí, y esto no es una interpretación sin argumentos. Nosotros escuchamos declaraciones de referentes de este gobierno, el propio presidente, hablando del poco valor que tienen las ciencias sociales para la investigación, para la vida cotidiana, ¿no? Pero también me parece que es un posicionamiento frente al sistema universitario en general. Yo creo que pasa por ahí, lo entienden como un gasto, lo entienden como una igualdad de oportunidades injusta. Ellos creo que entienden que no corresponde darle oportunidad, no corresponde entender a la educación superior como un derecho. Y, bueno, nosotros consideramos todo lo contrario. Y, bueno, llegó un momento que hay que ponerse a discutir nuevamente esto, cuando nosotros pensábamos que esto era parte del ADN argentino. Lamentablemente, sí, es un escenario difícil y nunca pensábamos que íbamos a llegar a esta instancia. Tenemos la oportunidad de tener, digamos, contactos o viajar a algunas de las universidades de nuestra querida América Latina y nos preguntan, nos consultan, porque ellos nos identifican con un valor realmente de calidad en nuestro sistema. Y, bueno, el escenario es este. Nosotros estamos acá en este plenario para ver por dónde podemos entrarle. Por eso están diputados, están hombres de la política, hombres de la academia, para ver si desde el Poder Legislativo, desde las propias unidades académicas, podemos tener una estrategia. Daniel, en todo este proceso imagino que el debate de lo que sucedió en la sociedad, que terminó votando de manera mayoritaria por el gobierno de Javier Milay, también se da en el entorno de los espacios universitarios. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es una primera interpretación? Entiendo que la complejidad de cómo se arma un voto, una elección, un triunfo, tiene multiplicidad de variantes muy complejas. Pero supongo que en todos estos meses ya del gobierno de Milay, con lo que pasó en campaña, podés tener algún pálpito de qué fue lo que sucedió. Se habla concretamente de juventudes más bandeadas hacia sectores conservadores. Tampoco hay un entendimiento claro que solo sea eso, si no parece más general. Pero ¿cuál es tu lectura de esa realidad que permite que en algunos casos hay gente que terminó votando en contra de algunas ventajas que tenía? Sí, como vos decís, no depende de una sola cosa. Acá tenemos que entender que la decisión de cambiar, porque esa fue la palabra que me parece movilizó, y fundamentalmente a los jóvenes, a elegir a Milay como presidente, tiene muchos factores. Yo creo que uno es quizá la falta de respuestas a algunas necesidades muy puntuales y muy urgentes durante los últimos cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Y también, por supuesto, porque hay cosas que debemos rever, sin lugar a dudas. La universidad merece analizar y rever unas cuantas cosas. Me parece que es importante, pero que forman parte de la segunda línea de prioridades. Claro. O sea, los valores de la gratuidad, de la calidad y del compromiso territorial, eso no se puede negociar. Después, para abajo, podemos ver todo. Y me parece que también influye el escenario mediático donde hay, lamentablemente, una cuestión que a mí me preocupa, que a la gente ya no le importa tanto la verdad y los medios se han especializado en generarse como una fábrica de descontento social y eso ha aplicado a todas las organizaciones de la sociedad y del Estado. La universidad ha quedado en el medio, por más que es bastante prestigiosa, una de las instituciones más prestigiosas de la sociedad. Pero también la afectó y afecta a todo. Entonces, como hoy bien escuchábamos acá a la rectora de General Sarmiento, también eso de pensarse en el arancelamiento como una posibilidad, una salida, yo creo que implica mucho esa combinación donde factores, como dije recién, la falta de respuesta de la política y la implementación de sistemas comunicacionales muy fuertes para instalar ideas, mentiras, han tenido éxito. La lógica de la meritocracia sin duda jugó un rol. Hay el macrismo y una construcción también cultural de pensar que todo es en base solo supuestamente al esfuerzo. Debe haber jugado un rol también en esta construcción. No, totalmente, totalmente. Y creo que también hay un... Esto se profundizó durante la pandemia. Al estar tanto tiempo frente a las pantallas en casa, la gente ha desarrollado un quejacionismo casi a tiempo completo. Hay que quejarse de todo. Y nadie se mira para su propio ombligo, ¿no? Me parece que eso es parte de algo que está pasando en todos lados en la Argentina. En todos los sectores sociales. Y bueno, a veces yo digo que a los estudiantes les podemos comentar teorías de cualquier tipo, interpretaciones de que hacemos los docentes, pero lo que tenemos que invitarlos es a que sientan el dolor de la lucidez. Y es un esfuerzo que tenemos que llevar a las audiencias. Ahora me pongo en comunicador, en periodista. Las audiencias tienen que tratar de entender y tratar de generar esa sospecha permanente a todos los mensajes que lamentablemente ya no existe. Eso a mí me parece que es un tema que estoy trabajando hace rato. La gente ha optado por lo emocional o lo racional. Y esa frase que si me gusta lo que estoy viviendo, lo creo. Y tiene valor de verdad. Eso es grave. En el camino este, en las universidades entiendo que ya debe haber modificaciones concretas del estudiantado, o sea, quiénes pueden ir y quiénes no. Digo, hay gente que de un momento para otro, si no tiene determinados apoyos sociales, la posibilidad de acceder al sistema universitario es muy difícil. Sí, 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 sí. Lo estamos viendo progresivamente en los últimos años. Yo creo que este año, la inscripción de este año a las distintas universidades, fundamentalmente las del Conurbano, la que puedo contar un poco más, vemos que algunas clases medias que están sufriendo este impacto han, digamos, elegido a la universidad pública cuando antes quizá no estaba dentro de las opciones. Verá. Y me parece que eso es así. O a la hora de elegir un estudiante de una escuela media, privada, de calidad, reconocida, él, en vez de ser el recorrido lógico de ir a una privada, opta por las universidades públicas. En palabras de Vidal, cayeron a la universidad pública. Cayeron, cayeron. Pero a la vez eso para mí es bueno porque reconocen y encuentran que lo que le habían dicho no era así, que no es caer, es encontrar un espacio de intercambio sociocultural. Bueno, me parece que eso es un valor. Y bueno, y después los chicos de sectores más desprotegidos, cada vez les cuesta más. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque desde el transporte, por más que hay un boleto estudiantil, en la provincia de Buenos Aires se está trabajando mucho en eso, pero todo implica un esfuerzo adicional. El café, el sándwich a la mañana, todo va en desmedro de quizás otras responsabilidades que hay en una casa que, yo qué sé, por lo menos paga la factura de la luz, porque si no nos cortan la luz. Entonces, se van corriendo las prioridades. Esto me parece que es, no puedo generalizar, pero es un proceso que se está dando. Y bueno, la verdad que es un tema preocupante. Daniel, en todo este camino, vos hablabas del impacto de los medios de comunicación, con sus lógicas de negativizar determinadas cuestiones. Lo vemos también en las redes sociales, mientras que algunos estamos muy preocupados en cómo construir espacios, plataformas digitales que vayan en contra de la noticia falsa, de la persecución y el bullying hacia determinados sectores. Entonces, hay otros que lo utilizan como campaña política. ¿Cómo interpretás en tu análisis de cómo debería avanzar? Algunos hablan de cogobernabilidad, de pensar en algún tipo de dispositivo que pueda plantear ciertas regulaciones más básicas con respecto a unas cuestiones relacionadas con Internet. Entendiendo que es un tema polémico, que se puede utilizar de un lado o del otro, pero también entendiendo que la autorregulación no está funcionando en términos de control. No, no estaría funcionando. Me parece que... ¿El problema cuál es? A ver, vamos a partir del problema. El problema es que se ha perdido esa misión fundamental. Cuando estudiamos periodismo, allá en la década del 80, en la Universidad de Loma, yo tenía muy bien claro que tenía que chequear la fuente, que tenía que buscar más de tres datos informativos para verificarlos. Yo creo que el problema es que se ha perdido la honestidad en el tratamiento de la información. O sea, no importa si es verdad o no lo que es. Y no importa si chequeo o no. Ese es un problema. Consecuencia directa de eso, todo lo que viene... Claro. O sea, está mal. Y si hay algo que está mal, digo... Y no quiero generalizar, Gustavo, porque hay mucha gente que hace muy bien su trabajo como periodista. Muy bien y un esfuerzo. Son héroes. Pero bueno, hoy el margen de maniobra de los que trabajan en los medios masivos es mínimo. Está en juego su trabajo. Hoy sabemos la situación económica que vive el país. Y eso ha condicionado todo lo demás. Las redes sociales es un espacio donde se han instalado valores que no tienen que ver con... Tienen muy poco que ver con la comunicación y con el rol del periodista. Se ha instalado la denigración, la violencia. Es un espacio, digamos... Yo me informo mucho a través de las redes sociales, tratando de aplicar ese lema de la sospecha permanente de cada una de las cosas. Pero me encuentro con esto, ¿no? Claro. Y bueno, eso que uno tanto amaba cuando estudiaba y después desarrolla su profesión, que es tratar de contar historias, explicar por qué pasan las cosas que pasan, tener un rol... El periodista tiene un rol pedagógico, las audiencias, contarle lo que pasa y no por eso desapegarlo o alejarlo de la interpretación, ¿no? Pero con la información uno puede llegar a explicar muchas cosas y me parece que eso también ha quedado de lado en algunas cosas. O sea, es el peor momento del periodismo para mí. En la Argentina es el peor momento. Hay frases hechas, pero me parece que está bueno, ¿no? Recordarlas como que el periodismo empieza a morirse cuando dejamos de escribir para nuestros lectores y empezamos a escribir para nuestros jefes o los dueños del multimedia o los dueños de la corporación. Entonces ahí ya se replantea. Por eso desde las universidades tenemos un desafío doble. La Universidad Nacional de Avellaneda nace dos años después de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Pensamos mucho en eso cuando creamos la carrera de Comunicación del periodismo. Y hoy los desafíos es hacerle fundamentalmente entender a nuestros estudiantes que hay que tratar de, como dijimos recién, analizar seriamente toda la información antes de reproducirla y, en definitiva, la investigación y el compromiso con la verdad es parte ineludible de la tarea del comunicador. Hay algo de batalla cultural en el marco de lo que decís del periodismo, pero entiendo que también en la lógica de construcción de democracia, además democracia, ¿considerás que realmente lo que hay es un encercenamiento de las democracias o de la democracia en la República Argentina con la llegada del gobierno de Javier Milei? Yo, van pocos meses este gobierno, pero hay muchos indicios que nos llevan a interpretar que hay valores democráticos que no están siendo respetados, me parece. Pero más que hablar de democracia, yo creo que hay que entender valores como la empatía, valores como la emotividad frente al otro. No podemos vivir en una sociedad donde a mí no me importe nada lo que está pasándole al que está al lado, por más que a mí me vaya fabuloso. Entonces, digamos, termina tentando contra ese formato que venimos defendiendo desde hace muchos años, fundamentalmente desde el 83, que nos daba las posibilidades para poder debatir todo. Hoy es como que si no me gusta esto, no va. Y eso va por términos autoritarios, se puede entender por ese lado. Es una situación realmente complicada. Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. Me parece que por algo la gente ha votado lo que ha votado. Y me parece que la única instancia que puede llegar a ser un freno a todo esto es que los distintos sistemas de poder, los poderes, tengan su rol comprometido con esto, porque está en juego mucho de lo que se ha conseguido durante muchas décadas en la Argentina. Daniel, un placer como siempre. Gracias por ayudarnos a pensar el momento en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a vos y por supuesto el reconocimiento a toda la tarea de Claxo. Gracias.